Por eso, ya comienza Buscados en el Aire, con Liliana y Martín, para que empieces la semana bien arriba. Buscados en el Aire. Un programa en el que vos sos el protagonista. Y a Dios, por darme todo lo que... Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Martín Virasoro, ¿cómo está? Fantásticamente bien, ¿y usted? Pero maravillosamente, hoy arrancamos, les vamos a contar un chimento. Hace 10 minutos acabamos de grabar un video que nos pidieron desde Italia, porque están dando María de Nadia, una novela que yo hice, tuve el placer de hacer, con Grecia Colmenares y Jorge Martínez. Y bueno, desde allá de la Italia me han pedido un saluti, pertutis. Acá, viste, ahí... Benísimo, benísimo por el parro de Italia. Como me ayudaste, Martín. Obviamente, dijimos, vean Buscados en el Aire. Así es. Pero por supuesto. Así que bueno, chimentito. Vamos a arrancar... Perdimos a... El Galeano. Eduardo Galeano, así es. Bueno, lamentable pérdida para el mundo latinoamericano, un gran escritor, Eduardo Galeano, murió a los 74 años ayer en Montevideo a causa de una terrible enfermedad, el cáncer de pulmón. Así que bueno, vamos a recordar un poco que Galeano ha sido un escritor a nivel latinoamericano y a nivel del mundo, que ha marcado, bueno, ciertas ideas que han tenido más que ver con el régimen político izquierdista, de alguna manera. Pero que el mundo de la comunidad artística, sobre todo uruguaya y Latinoamérica del mundo, están en duelo porque es una gran pérdida. Y vos sabés, Liliana, que como dijimos recién, él murió a los 74 años en Montevideo, tras haber ingresado el día viernes al hospital con esta afección que le traía muchas problemáticas al respirar. Así que bueno, su familia y todo el pueblo uruguayo, y como dijimos antes, latinoamericano, están en duelo, ya que este señor, Eduardo Galeano, ha sido una de las personas que ha abierto en Latinoamérica estos clásicos de, por ejemplo, no volvería a leer las venas abiertas de América Latina, y ha explicado todo lo que tiene que ver en sus escritos de todo lo que han sido los regímenes, digamos, políticos, complejos a nivel Latinoamérica. Y vos sabés, Lili, que tenemos frases para recordar a Eduardo Galeano. Por ejemplo, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Dice otra de las frases que me encanta, dice, la historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales, porque él también trabajaba y escribía mucho sobre todo lo que también tiene que ver con el medio ambiente y todo lo que sucede a nivel social en Latinoamérica. Así que, bueno, lamentablemente, una gran pérdida, este gran escritor Eduardo Galeano de 74 años. Claro que sí. Le pido a Juli que me ponga un poco de musiquita para activar el programa y voy a presentar a quienes somos los responsables. Bueno, ¿quién le habla? Martín Virasoro, el brujo delante para que no sepan. Producción general, Juan Pablo Riera. Asistente de producción, Erika Paola Neris Puppé. Operadora en el control, Julia Sánchez Diosa. ¡Hola! Director de Conexión Abierta, Adrián Di Sanzo. Siempre gracias, Adrián, por confiar en nosotros. Productora de contenidos de Conexión Abierta, Daniela Farrín. Muy bien. Y si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer por Twitter en arroba buscados, ok, arroba buscados, ok. Si lo quieren hacer por Facebook, buscados en el aire. Y si quieren contactarse por el mail con nosotros, lo pueden hacer, por supuesto, en buscadosenelaire, arroba gmail.com. Y si quieren llamarnos o dejarnos algún mensaje, lo pueden hacer acá, al 4-300-9470, anteponiendo el prefijo 011. Si llaman desde el interior del país, mi querida Lili, ¿eh? Así es. Tengo un problemita acá con el sonido porque me... Ahora viene Puppé y me lo va a arreglar. Puppé, arreglame. Mientras tanto voy a hablar con mi amiga querida, que es, digamos, la encargada de la columna de ponernos lindas, nosotras, las mujeres y los hombres también. ¿Por qué no los hombres también? Claro que sí, por supuesto. Claudia Elizalde. Buen día, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Hola, Claudita. ¿Cómo te va, mi amor? Bien, bien. Haga como un día divino, pero la verdad que yo estoy en mi semana muy pachucha, así que estoy... Estamos todos igual. Vos sabés que yo igual. Bueno, viene bárbaro entonces tus tips de maquillaje, consejos para la gente que ha tenido mala cara el fin de semana. Para levantar un poco. Mira, yo hoy quería hablarles un poquito de la base de maquillaje para las mujeres, ¿no? Tanto para los hombres como para las mujeres. Porque muchos hombres también piden un poquito de base, un poquito de polvo, alguna cosa como para salir a algún lado. Pero está muy bien. ¿Los hombres piden polvo también? Sí. No, 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 ya es más pensada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estamos, estamos, miren el horario que no podemos estar. No, no, pero digo, ¿polvo me refería al maquillaje en polvo? No me imagino. Ah, sí. Porque vieron que hay... Bueno, yo me dedico a eso. Yo me dedico a eso. Claro, pero viste, Claudi... Claro. Yo me dedico a los polvos yo, es así. Es verdad, viste que ahora hay unos productos donde te tapás los granitos, todo ese tipo de cosas, pero no sabía que a los varones también les gustaba el polvo. Sí, también les encanta porque quieren verse como más toda la cara sin ninguna rubita, sin ningún defecto, sin ninguna manchita, granito, lo que sea. La verdad que escuché muchos. Y lo que quería recomendar a las mujeres sobre todo es, bueno, las bases que sean livianas para el día y si tienen algún evento importante, algunas un poquito con más consistencia. Consistencia significa que para cubrir más tanto las pecas como mi amiga Lili, o alguna manchita de granito. Las livianas son las que vienen a rolón, que vos podés poner, pasar con una manito... Claro, entonces Lili necesita usar, ¿cómo sería entonces? ¿Sería una base oscura, por decirlo de alguna manera, o más fuerte? Sí, bueno, pero eso sí es que va a salir a un lado más interesante, digamos, en algún canal, en alguna nota, como para una revista. En una época era el panstick, ¿no? Sí, era fabuloso. Te daban con el panstick y quedabas como una reina, una porcelana a la cara. Y sí, necesitabas, por la cama, que era todo como más, necesitabas como muy intenso el maquillaje para que se note al aire que salías perfecta. ¿Qué sería ahora? ¿Qué es lo que se usa? Sí, ahora hay mucho, por el HD, ¿entendés? Como que se usa más liviano. Se ve mucho las imperfecciones. Exactamente, pero a veces se confunden, porque no solo por el HD te vas a poner algo muy liviano, porque pensá que si lo pones demasiado liviano se vuelve a notar lo mismo, o sea que necesitas un poquito también como más firme la base para que la puedas poner y se vea divino por las luces y todo eso. Pero bueno, nada, quería dejarles este consejito para hoy, para las mujeres, las que quieran saber un poquito más, les dejo mi Twitter y les dejo mi página, que es arroba clauelizalde y mi página es claudializalde, makeaprofartist. Perfecto. Y media, media, sí, porque la verdad que me levanto de la cama, pero quiero cumplir con ustedes y los oyentes porque los adoro. Una genia, Claudita. Bueno, como siempre, Clara. Y bueno, nos estamos viendo y hablando la semana que viene, ¿eh? Exactamente. Lunes próximo, cita obligada. Exactamente, quiero mandar un beso grande a Lili, que la extraño, quiero verla en algún momento. Te extraño, amiga, y te quiero, sos lo más. Chau, chau, chau. Gracias, un beso grande para los dos. Bueno, acaba de llegar nuestra invitada. ¿Cómo le va, Ana Paula? ¿Todo bien? Me voy a parar y me voy a cruzar en cámara. ¿Qué hace, Paulita? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Ahí tenés cámara también. Ah, con razón, la cámara. Bueno, Ana Paula, ¿qué usás ese? Ningún problema. Bueno, un placer tenerte acá con nosotros, Ana Paula. Hola, yo, queríamos hacer primero toda una presentación, pero bueno, ya viniste acá. Y la gente te conoce de American Idol, ¿no? Sí. De cantando por un sueño que estuviste con Waldo. Sí. Y, por supuesto, Media Villa, que te ha tomado dentro de todo su staff de artistas maravilloso. Una cantante que... No, no, ahora vamos a... Bueno, si Media Villa la tomó y la rescató, tiene visión. O sea que él sabe dónde hay un artista, tiene buen ojo. Sí, él es bárbaro y la verdad que, bueno, que además de, Ana Paula, de ser carismática y angelada, tenés una voz maravillosa. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido, Ana? Contémosle a la gente. ¿Cómo ha sido tu vida antes y después de American Idol, de Cantando por un Sueño, con toda esta exposición que has tenido? Nada más y nada menos que con Waldo, que también tiene una voz maravillosa, que la tenía guardada y nadie sabía que cantaba también Waldo. Sí, sí, sí. Muy bien. Así que, ¿cómo ha sido tu vida antes y después de eso? Bueno, mirá, yo desde que me he sido, digamos, a vivir en la música, bueno, empecé obviamente como todos los que arrancamos, así, cantar en bares, en restaurantes, y qué sé yo, como para ir fogeándote y, bueno, y arrancar a tener cada vez más escenario, digamos. Y, bueno, después como que ya uno empieza a querer como un poco más. Digo, yo escribo desde chica también canciones y, bueno, nunca me animaba como a, como que nunca tenía confianza en... En largarme. En largarme, digamos, en cuanto a mis temas propios. Y, bueno, eso también como que me atrasó un poquito quizás en su momento y, bueno, como al no tener padres que tengan que ver con la música, no tener ningún apellido, no tener nada que, digamos, que me abra como las puertas de alguna forma, bueno, uno se va armando de su propia receta, ¿no? Exactamente. Y, bueno, y ahí se me ocurrió entrar en Latin American Idol, ahí entré y ahí lo conozco, Oscar, donde ya lo volví loco un poquito ahí. Estuvo buena la experiencia, por haber sido la única argentina que nos gustaba el país, ya me dio como un toque más de confianza, dije, bueno, ojo, o sea, de todo un casting de tanta gente del país, entro yo. Califico. Califico, y yo, bueno, bien, buenísimo. Viste que es verdad, Ana, es lo que dice Ana, porque hay que creérselo un poco. Totalmente. Porque si uno no tiene un poco su, digamos, su autoestima puesta donde la tiene que poner, como este tipo de medio, es muy bravo. Tener mucha confianza en uno mismo. Mucha confianza en uno mismo, porque no tiene que ver con el ser agrandado. Exactamente. Dos cosas totalmente diferentes. Una es ego y la otra es autoestima, que es de adentro hacia afuera. Yo siempre digo que las luces no te encandilen. Totalmente, totalmente. Y bueno, también eso, bueno, uno, yo al ser como tan pausada en mi carrera, estoy contenta de haber sido así, porque realmente fui como dando pasos firmes y armando unos cimientos bastante power desde el lugar de artista y también como persona, que es lo que hace que tenga los pies bien puestos sobre la tierra y que el día que explote como creo que va a pasar, digamos, esta carrera, mi carrera, voy a seguir siendo la misma siempre, pero... Ya explotaste, además, que vamos a contarle a la audiencia, que vos, tu último álbum, Soy, que salió nominado a Mejor Artista Femenina Pop, ¿verdad? Sí, sí, en Los Carlos Gardeles. En Los Carlos Gardeles, exactamente. Ese álbum, ¿cómo lo armaron? ¿Cómo tuviste el asesoramiento, obviamente, de la productora, Media Villa, que está muy encima de todo? Sí, en un principio, digamos, bueno, yo expuse, digamos, algunos temas que yo tenía propios y, bueno, ellos también me trajeron temas de otros compositores que, viste, que componen para Bisbal, para un montón de artistas de afuera y, bueno, me trajeron una lista extensa de temas en las cuales estuvimos viendo entre el director artístico, Oscar, yo, y, bueno, ahí armamos como una selección de temas, entraron dos de los míos y, bueno, y ahí arrancamos a cambiar, porque los temas te los traen, digamos, con letra y melodía, pero después uno los lleva para el lado que quiere. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, digamos. Exacto, y eso lo trabajamos con Ezequiel Boussac, que es un gran, pero... Genio. No, es un genio malo, es un pendejo que la rompe, muy talentosa, que, bueno, todos los éxitos de Violetas los hizo él. Los hizo él, exacto. Los éxitos. Los éxitos. Los éxitos de Violetas los hizo Ezequiel Boussac, que es un capo. Y, bueno, laburamos con él, digamos, esto que, para dónde quería llevar yo este primer disco, porque la verdad que quiero que cada disco vaya siendo, digamos, algo diferente, una etapa nueva mía en cuanto a persona, crecimiento, este fue como el, digamos, el que me presenta, como algo, viste, la etapa está bien, estoy como, digamos, libre de ropas de arriba, de la cintura para arriba, pero lo que más quería mostrar, digamos, en este concepto que trabajamos era una, ¿cómo se llama esto? Sí, como libre, sin maquillajes, como de esto lo que ven de acá para arriba, digamos, no ya arrancar, viste, toda estereotipada, como, no sé, Lady Gaga, como aquella, que toda armada, sino que era más bien la naturalidad, la frescura de la juventud y, bueno, y después ir con los años mutando y que sea cada etapa y, bueno, quizás también cambiando looks en diferentes discos y estilos. Pero está bueno que respetes tus tiempos y tus deseos con respecto al arte, porque eso es como que te da una seguridad, una relajación. Sí, calma. No es que tenés que trotar, maquillada, peleada, de una manera que no querés y, bueno, se te pone. Como que me parecía que arrancar con tanta cosa encima no está mostrando verdaderamente quién es. No necesitas porque sos una muñeca. Bueno, muchas gracias. Muy hermosa, Ana Paula. Ana, vos sos una chica joven, ¿cuántos años tenés? ¿20? ¿20? No. No estás escuchando del tema. No, 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 me estaba escuchando porque quería saber cuántos años me daba, ¿viste? Porque ahí pese a que me... ¿Te dan menos de la edad que tenés, en realidad? Sí, siempre me dan menos. Tengo 28. Ah, bueno, bueno. Estás ahí en los 20, pero digo, esto que decíamos recién, claro. Ir armando un artista, bueno, Oscar Mediavilla sabe de esto, pero digo, también forma parte de una estrategia, de un cuidado de imagen, de montones de cuestiones, ¿no? Incluso hasta del tipo de música que luego va mutando y uno va haciendo, ¿no? Totalmente. El artista creo que se va haciendo, está el talento. Yo lo he escuchado a Oscar Mediavilla contarlo muchas veces eso, ¿no? Que a veces es encontrar y descubrir en el otro ese don, ese potencial y llevarlo de a poco a que llegue a una explosión. Y imagino que es esto un poco por donde estabas contando recién que quieres llevar a tu carrera. Exactamente, totalmente. Yo creo que todos los años, todos los días de nuestra vida uno puede seguir aprendiendo y sumando cosas a nuestra integridad como personas, como artistas. Entonces eso es, digamos, que para mí lo mágico de esta carrera, que es como que siempre vas como con un nuevo, digamos, con un nuevo material, digamos, laburado. Es como un desafío constante, claro. Exacto, como que tiene que ver con tus cambios, ¿no? Como uno va creciendo y eso está buenísimo. Y sí, bueno, yo en la compañía tuve bastante libertad. Claro. La verdad, para lo que es elegir la imagen y qué sé yo. Obviamente asesorada y estuvo el ok, pero bueno, digamos que hubo buena elección de equipo y que todos coincidimos bastante con cómo arrancar, digamos, con este disco. Buenísimo. Así que no, la verdad que yo me siento muy cómoda con Oscar porque tengo como, como puedo hablar, digamos, puedo opinar tranquilamente. No es que soy un producto de. Porque viste que le han hecho fama en la tele de Bravo, pero él tiene un temperamento fuerte, pero es un tipo muy cálido por lo que ves. Es muy cálido, es un genio, te morís de risa, o sea, la gente que no lo conoce puede pensar que él es mala onda o que es soberbio, no sé, le lo tirlan de tantas cosas y nada que ver, él lo hace gracioso. Para mí él tiene que hacer un stand-up urgente. Si hablan con él. Yo nací en Escalada y soy de Loma de Zamora. Ah, mira, ¿y te quedó gente o enseguida viniste para...? No, 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 yo vivo en Loma de Zamora y me voy a quedar en Loma de Zamora de los cinco años que vivo ahí. Tenés todos tus amigos, tenés todas tus raíces. Tengo, exacto, tengo todos mis amigos, claro. Y entonces yo me siento feliz, viste que es como que está todo bien con Capital, me encanta, vengo, trabajo, pero cruzo el puente y llegar a Lomas es como, estoy en casa, viste, como me saco todo. Qué bueno de eso. ¿Y qué cosas te gustan hacer? ¿Cómo, de lunes a viernes, cómo, 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 este...? Y de lunes a viernes, bueno, soy madre también. Ah, mirá. Sí. ¿De uno, de dos? De una, de una. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Kendra. Kendra, qué lindo, ¿no? Tiene seis años va a primer grado. Así que digamos que... Y la mía también, yo tengo una igual también de seis, así que sí. Bueno, va a primer grado, así que la llevo al colegio, traigo, que va a sus actividades. Además son mamá. Exactamente, va a gimnasia artística, que va a guitarra, que va a danza. Todo un tema. Todo un tema, entonces vas y venís todo el tiempo. También yo tengo las mías, yo voy a clases de piano hace un buen tiempo, porque trato de acompañarme con el piano cuando canto algunas canciones. Bueno, también, qué sé yo, que uno se ocupa del cuerpo y que también tiene que estar como sano de mente, cuerpo y alma. Exacto. De todo un poquito, o sea, hay que hacer como un balance, un equilibrio. Así que básicamente de lunes a viernes me ocupo más que nada de eso. Qué bueno. ¿Ves a tu familia también desde...? Sí, 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 siempre, estamos, de hecho vivimos todos juntos todavía, porque yo soy madre soltera, entonces cuando me peleo, digamos que vuelvo clásico al hogar, ¿no? A la casa de mamá. Sí, no, y aparte... Gracias a Dios que tenés a mamá y a mamá, que te pueden apoyar. Claro, a mi mamá, porque realmente que si no la tuviera ella, no podrías dedicarme a fondo a esta carrera, porque yo me voy de gira y ella, digamos, yo me quedo en paz porque queda con mi mamá. ¿Y qué te parece? Entonces eso es una paz y una tranquilidad, de hecho tuve dos meses afuera, tuve dos meses con extravaganza, porque ahora estoy en extravaganza, estoy diciendo la cantante. La voz femenina de extravaganza. Sí, la voz de Water and Arts. Exacto, sí. Que ahora creo que volvemos a mediados de mayo, al parecer. Así que, bueno, nada, es como que si no la tuviera ella no sería como tan fresco para mí poder seguir adelante, digo, porque los viajes son tremendos y no es lo mismo dejar con tu mamá que con alguien que no conoces. Y, Anita, ¿trajiste algo? ¿Vamos a cantar algo? ¿Vamos a escuchar algo tuyo? Yo no traigo. Yo no traigo. Yo no traigo. Bueno, ¿nos trajo un CD para nosotros? No, que se vaya ya. Eso se tenía que encargar Juan Riera, el productor, y no le dijo nada, ¿no? Mandémoslo al frente. ¿Viste? Tantos palitos que nos das ahora, mirá, te damos palito a vos. Ahora yo no tengo, encima lo peor de todo es que yo no tengo ninguno de difusión en mi casa, algo para traer, porque si no, lo hubiese traído. Bueno, pero ya está, por ejemplo, ya está encurrado. No hace falta que me diga. Pero no podemos escucharte cantar nada, la audiencia que quería escucharte cantar. Yo puedo cantar a capela, por ahí un pedacito de algo, a ver, a ver, a ver, a ver, de algún tema del disco. ¿El que te gusta? A ver, vamos a ver, ahí está. Dentro de batalla, desarmada estoy, mi estrategia no ha sido la mejor. Desde que te fuiste, tengo que intentar esquivar tu recuerdo inmortal. Ya me cansé buscando un refugio donde huir, y apenas tengo fuerzas para resistir. Ven, que no ves que estoy perdiendo en esta guerra, ven y sálvame de tantas penas, ven, a matar al enemigo de tu ausencia. Dispara contra mi ansiedad, antes que pueda ser peor, que tengo herido. De muerte el corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Bueno, muchas gracias. Dice lo que pude. Es muy difícil cantar a capela, chico. ¡Guau, vos! Increíble. Ese es un tema del disco, se llama Esta Guerra. Ajá. Ahora estamos igual... ¿Nunca te dio miedo, vergüenza? No, sí. Cuando era más chica, sí, tuve mucha vergüenza. De hecho, empecé a estudiar en un momento teatro con Lito Cruz, porque tuve pánico escénico a los 18 años, que canté así como... Pero es parte de la forma. Ataque de pánico. Mirá, teníamos justamente algo para hablar del ataque de pánico. No, no, igual se llama pánico escénico, pero no es que... Claro, sí. El ataque de pánico creo que es como algo más... Yo lo he vivido igual, pero es diferente. Pero lo que vos decías, ahora nosotros tenemos una columna donde vamos a hablar y contarle a la audiencia lo que son los ataques de pánico, pero digo, en este contexto en el que te pasó a vos, es esta idea de un poco del miedo a la escena y por ahí, en ese momento, la falta de experiencia. Sí, totalmente. No de la experiencia, sino de confianza en uno mismo, que eso se va trabajando y se resuelve fácilmente. Exactamente, es el panic attack, ataque de pánico. El ataque de pánico, panic attack comúnmente conocido, se denomina dentro de lo que se llaman los trastornos de ansiedad, ¿no? Muy comúnmente esto está conocido hoy en la jerga como uno de los trastornos de la ansiedad. Y esto, ¿qué quiere decir esto? Cuando la gente siempre pregunta qué es esto que le suele pasar a las personas, puede tener dos desencadenantes. Uno que tiene que ver con la parte, digamos, genética, esto puede heredarse de alguna manera, pero esto no quiere decir que este sea el único motivo, puede también darse a causa de que alguna persona, como el caso de Ana Paula en ese momento, presiones, estrés, y esto desencadena toda una, digamos, una reacción fisiológica, como palpitaciones, superación. Claro, que le pasa a muchos artistas, esto de salir escena y no poder hacerlo. Bueno, ¿cómo se trabaja esto? Se trabaja con, digamos, un acompañamiento psicoterapéutico en, digamos, en el mejor de los casos. Y si esto avanza, bueno, por supuesto, esto va acompañado por algún tipo de acompañamiento farmacológico que ayuda de alguna manera a bajar ese trastorno de ansiedad. Claro. Si yo no soy tan en contra de todo eso, porque me parece que, digamos, la medicación es recontraproducente en un futuro. Es verdad. Esa persona, yo creo que nunca sale. Es verdad. La que se pastilla. Disculpenme a todos. No, está bien, son opiniones y están muy bien, pero fíjate que es algo importante, porque muchas personas, la sensación que tienen es que se van a morir. Sí, yo la tuve, pero ¿sabés lo que fue? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Te voy a contar mi experiencia. Fue que en un momento yo estaba con shows a morir. Show, show, show de acá. Y me había ido a San Martín de los Andes. Creo que había tenido como cinco en tres días, ponele, o en dos, no me acuerdo cómo fue, pero yo qué sé, eran dos una noche y dos en la otra y otra una. Un estrés impresionante. Sí, claro. Era un estrés y nunca lo había vivido yo. Y me acuerdo que me pasó que termino el último show de la noche, el que había hecho creo que en un segundo. Claro. Y de repente siento palpitaciones, que me falta el aire. Típica. Sentía que me moría. Sí, la sensación de que... ¿Sabés por qué? Porque uno pierde el dominio del control de sus propias facultades. Claro. Entonces, cuando uno pierde el dominio de su cuerpo, la sensación que sobreviene es que me voy a morir. Claro. Entonces, bueno, empecé así y agarré mis cosas y me fui directo al baño. Y en el baño, me agarré y me encerré y empecé, tranquila, no pasa nada. A respirar, a llevar. No pasa nada, esto es de todo el estrés que tenés, no pasa absolutamente nada, estás bien, estás sana, vivís sana. Te mimaste. Me hablé perfectamente y el cuerpo enseguida bajó. O sea, para mí tiene que ver con la fuerza de voluntad que uno tenga de... Te mimaste. Exacto, de estar bien y darme mis tiempos. No me volví loca. Ahí está. Esto que dice Ana Paula es muy bien, vamos a decírselo a la audiencia. Y es esta idea de poder correr el foco de la sensación de que te vas a morir. Y vos lo pudiste autocontrolar. Hay personas que no y bueno, ahí se necesitan recurrir a terapeutas que le enseñen a cómo utilizar estas técnicas para volver al centro, para sentir que no se van a morir. ¿Por qué? Porque el miedo genera más miedo. Y eso genera estrés y eso genera una cadena fisiológica que hace que a la persona le baje la presión o le aumente el ritmo cardíaco. Claro, me bajó la presión también. Yo sentía que me mareaba, que me... Y me senté ahí y dije, tranquilo, no pasa nada. Y nadie se enteró de todo eso porque yo me fui. Ustedes saben que hay una técnica, fíjense, que habitualmente se le da al paciente panicoso o a las personas que tienen ataques de pánico, que tiene que ver con, les piden que lleven en la cartera o en el bolso o en la mochila un sorbete. Vieron una, lo conocido como la pajita que nosotros usamos y cuando viene el ataque de pánico, si estás manejando, si estás en algún lugar público, dicen, bueno, retirate, sentate en algún lugar por el tema de las lipotimias, te puede bajar la presión. Y hay que llevar la respiración sobre el sorbete. ¿Por qué? Porque entonces uno que hace, empieza el sistema nervioso, enfoca en la respiración y quita esa idea de ataque de muerte, de que me voy a morir. Y ahí es donde el ritmo cardíaco empieza a bajarse, empieza a estar en el salario Bueno, eso me parece mucho más loable para hacer. Porque si no recurrir siempre a la parte, no sé, yo soy estar anti y todo eso. La respiración es la base de todo, vos lo debes saber. Sí, totalmente. La respiración tiene que ser abdominal. Si nosotros vemos a los bebés, parecen sapitos que se les infla la panza automáticamente cuando respiran, ¿por qué? Porque no tienen, digamos, conductas y cosas que después, con los años, vamos adquiriendo y vamos perdiendo de la esencia cuando nosotros nacemos. Entonces, ¿qué pasa? La respiración pasa a ser pulmonar. ¡Malísimo! Ahí empiezan los trastornos de enfermedades y demás. Entonces, en un ataque como este, si uno sabe respirar bien y va respiración abdominal diafragmática, ayuda un montón. Justamente esto que dice Lili, que tiene que ver con el poder manejar la respiración, que es la base de todo para ustedes los artistas, para la gente en general. Sí, sí, sí. El respirar y el volver al centro. Pero, puntualmente, el problema, la problemática de la gente que tiene que llegar a la medicación es porque esto se transforma en una fobia. Y al transformarse en una fobia, te impide circular en tu vida normalmente. Entonces, bueno, ahí es donde se interviene con una psicoterapia o con un especialista en este tipo de trastornos y con el complemento de un psicofármaco, que luego que se va elaborando, eso se va disminuyendo y ya la persona empieza a tener recursos para poder controlarlo y evitar cualquier tipo de dificultad. Mientras eso suceda, porque hasta donde yo conozco, no lo pueden largar después. Es como que sienten que ya son dependientes a eso, que es algo crónico en ellos y que no va... No sé si tiene que ver con el fármaco, que sea como adictivo o no, o que la persona no tenga, digamos, necesite siempre depender de algo para poder estar bien. Pero mirá vos, bueno, acaba de llegar mamado. Hola, ¿cómo estás vos la nena tanto tiempo? ¿Cómo andás? La conoce a la Paula, Rodrigo. Sí, la conozco, ¿sabes? Sí, la conozco. 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 ¿Cómo le va, abuela? Bien, bien. ¿Cómo andás? Así no saben qué les traje. ¿Qué nos trajiste? Una tanda. ¿Una tandita nos trajo? Ay, nos trajo una tanda. Sí, la conozco. Sí, la conozco. Y es donde vos estás. Cristian U está en Conexión Abierta. Cristian U te espera junto a César Carosa y Andrés Silveira todos los martes a las 16 para compartir una tarde de perros. Por Radio Conexión Abierta, donde vos estás. Y mirá lo que he caído, parece un perro y gato, no mujer y marido, yo soy que está en el medio soportando el castigo, qué pena tú y ella desahogarse contigo. Mauricio Alessandro está en Conexión Abierta, el abogado del pueblo. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Todos los lunes a las 12 por Conexión Abierta, la Radio de la Guay, el abogado del pueblo. Conexión Abierta. Nuevos sonidos, nuevos contenidos. Estamos conectados. 24 horas por internet. Todos los contenidos, todos los lugares, sin límites. Conexión Abierta, la Radio de la Guay. Estás escuchando Buscados en el Aire, un programa en el que vos sos el protagonista. Que vivan tus ojos y tus besos, tus manos, tu pelo y tu voz. Ay, abuela, ¿cómo se vino hoy? Bailar, bailarina. Sí, me encanta. Pero está con celular. Sí, sí, porque estoy tratando de mensajear a mi nieto, que le encanta a Ana Paula. Estaba siempre rebaboso con eso. ¿A Mauro? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿A Mauro? Sí, otra vez, tuiteaba de todo. ¿Le tuiteaba a Ana Paula? Sí, sí, sí. Porque viste que ahora está trabajando con Media Villa. Decía también que sí, Ana Paula. Bueno, Media Villa no, es poco. La Villa entera. No, pero vos sabés que estoy contenta de estar acá al aire con ustedes. Las repercusiones del programa de la semana pasada. Han sido fabulosas, ¿no? Bueno, no, ninguna, pero estuvo buena. No, no, mentira. Un montón de gente que me dijo, la vimos, la vimos en el video, abuela. Bueno, qué lindo, porque esto lo suben, viste, a YouTube. Esto está en vivo ahora. La tremenda. De la cámara, no sé, de la cámara ahí, abajo, arriba, no sé dónde lo toman. Esa de ahí abajo te toman. Acá, esta de ahí. Claro. Y entonces vos salís por ahí, después te toman, te chupan. Te chupan. Por ejemplo, abuela, si ahora nos acercamos todos, hacemos la selfie. Pongan carita de selfie. Muy bien. Ahí está. Mirá. ¿Qué tal? Qué bueno. ¿A usted la conocía entonces, Ana Paula? Sí, porque nos hemos cruzado, televisión, radio, teléfono. Todas sus historias mediáticas, abuela. Sí, 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 sí. ¿Y qué tendría para preguntarle, Ana Paula? Y no, en este último tiempo que no nos vimos, si ya formalizaste, te casaste, ¿qué hiciste? No, no, sigo sola. Sigo sola. ¿Viste? ¿Está como...? ¿Usted la quiere para su nieto? Sí, no, porque la otra vez mi nieto le preguntó y ella estaba como media cabeza, baja, meditabunda. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahora se ve que está... Igual cada vez que escribe algo te pone la piel de gallina, porque las canciones que cantan son todas dedicadas a los amores, cruz, 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 cruz. Sí, XL, XL. Está la abuela. No, 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 no. Abuela, por favor. Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos, nos tomamos de las manos e invocamos a alguno de los personajes. Claro, para que vengan, viste, si ya... Bueno, a ver, vamos a... No, no, pará, un momento, un momento. ¿A quién vas a llamar? Tiene que estar allá arriba para que venga. Por eso, abuela, ¿qué le parece Sandro, por ejemplo? Ah, la pelota. Porque a mí me gustaría, ¿sabe qué? Que Sandro dé la opinión de Ana Paula como artista. Entonces, déjamelo un ratito y vemos si lo podemos convocar. No sé si tenemos... A ver, ¿qué trae acá? No, no, acá tengo traje para el final, traje un broche de oro para el cierre. Muy bien, muy bien. Traje para el cierre. Ah, fantástico. De verdad, mirá, mirá, fíjate, mirá el cierre que traje. El cierre y el broche de oro para el cierre, que es barro, bueno. No, la bola es así, es barro, espectacular. Buenísimo. Esto es solamente televisivo, radiado. Perfecto. No, 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 no. Solo lo pueden ver. Bueno, ¿querés que hagamos después, al final, de hacer... No, no, yo quisiera ahora. Ahora, bueno, lo llamamos. Podemos ahora, señor productor, lo llamamos después. Podemos llamar a Sandro ahora. A ver, cerremos los ojos. A ver, por favor. Tomárselo en serio. A ver, acompáñanos, por favor. Cerren los ojos. ¡Roberto! ¡Roberto! Tienes que repetir. ¡Roberto! ¡Vení, Roberto! ¡Roberto! ¡Ay, dame! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! No escucho, está acá. Hola, ¿cómo están? ¡Ay! ¡Te dije! ¡Qué alegría poder estar una vez más en el aire! ¡Roberto! ¡Tienes la oportunidad! ¡Roberto! Quiero que me bese la mano, Roberto, por favor. Como no, querida. ¡Ay, Dios! Ahora le decían, Roberto, ¿de qué te ríes? No tienen una bombacha para tirarle, chicos. ¡Qué asunto, la verdad! De que me reían, pero... ¿Cómo están? Bien, muy bien, Roberto. Yo estoy absurdo, no puedo creer. La noche se partió en tu pelo. Sí, es él. La luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió sanoso. Y que eso en tus ojos estará él también. Bueno, les pido disculpas porque... El cuerpo de la abuela no está en buen estado. No está en buen estado. Se siente alguna cosa rara. Bueno, ¿y qué piensas entonces de esta bella lámina? La verdad, yo la he escuchado tantas veces cantar. La he escuchado, y como uno tiene la posibilidad de estar en todas partes, la he escuchado en la ducha cantar también. ¡La vio, Roberto! ¡La vio en la ducha! Muy lindo lugar detrás. Le traigan problemas, Ana Paula. ¡Te vio! ¡Te vio! Le he visto detrás de la mampara empañada porque tampoco se trata de meterse en la intimidad de las personas. Además, para ella yo soy un extraño. Los extraños son los que se miran. Los extraños son los que suspiran. Somos tú y yo. ¡Cantina, guacamina! ¿Tienen algo para cantar la capela? ¿Rosa, Rosa? No, yo estoy muy mala con las letras de Erick Rompon. Yo también soy muy mala con las letras. Siempre las cante, escribirlas me costaba. Por eso Ander les encargaba. Claro. ¡Ay, no, 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 cuidado, por Dios, a ver qué le pasó! ¿Qué le pasó? Ah, no, no, me dejó. ¡Ay, se le fue! ¡Qué suelo! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Lo tocó a Sandro. ¿Qué vino? Sí, espectacular. ¡Perfecto! ¡Increíble! ¿No recuerda nada, abuela? ¿Eh? ¿No recuerda nada? A ver, los ojitos. No sé, recuerdo un montón de cosas. Siga la mano. A ver. No, sí, sí. No, no, está bárbara. ¿Está bien, entonces? Sí. Está bien. La que no está bien son vos, pero no, 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 eso ya se sabe. Me encantó, me encantó. Escucha, vos sabés que tuvo mucha repercusión. Sí. Vamos a contarle, bueno, a la audiencia, a Ana Paula. Sí, sí. Ana Paula, quiero que sepas que, no sé si este llamado así que hemos hecho, te ha provocado algo, pero bueno, suele suceder esto, somos gente normal, aunque parecamos que no. Sí, me imagino. Bueno, eso sí. Está muy bien. Abuela, me parece que queremos invocar a alguien más. Ay, ahora, no sé. No, no tiene ganas. No, no tiene ganas. Me quedo así como un poco, después de cada posesión es como que se me revuelve todo adentro. ¿Ha sufrido alguna vez ataque de pánico, abuela? No, hasta ahora no. Pero ahora me da no sé qué, responder, qué sé yo, no sé. Ahora la decimos. Yo sé lo que quiere responder la abuela, yo lo tengo acá, abuela. Respire, 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 respire. Usted de joven, ¿qué tipo de deporte hacía para mejorar su vida sexual? ¿La vida sexual? O sea, ¿qué hacía? Yo, ¿viste eso de que Moria decía de apretarla? Sí. ¿Viste que es apretarla? Hay que apretar así, la apretás para adentro así. Los varones también pueden hacer lo mismo para entrenar la próstata. Pero sí, te salgo. Es un ejercicio Es verdad que es una técnica con una pelotita Yo lo hacía con la pelotita Después lo empecé a hacer con los Faber Castellos Grandes Esos fibrones No, no, el otro grandote Entonces es el otro grandote Entonces jugás a sacarle el capuchón Y a ponérselo Es como gimnasio, te re funciona Te hace bien porque después No tenés problema de cuando sos grande Ya de prolapso, yo nunca tuve problemas Nunca tuvo prolapso Nosotros por ejemplo, hoy por hoy Esto lo trajo nuestro productor Riera Hay que hacer No sé Gimnasia, trunel, natación Baila, spinning, clases de abidovic Yoga, básquet Vole, pilates Y que el básquet es interesante Para el triplete Para invocarla de vez en cuando Pero usted sabe algo Ustedes saben que es verdad Y este artículo lo escribió Walter Gedi Un psiquiatra que yo conozco Porque trabajo en equipo con él Muy interesante Y él dice Que hay 10 deportes que mejoran la vida sexual Y es verdad Pero saben por qué es esto ¿Cuál son? Los 10 deportes que tienen que ver con el yoga Libra, batallón, cartón Olei Qué grassón, bolich Baila,coratación Sí, sí, bueno Porque todo esto genera el ritmo cardíaco Y genera todo lo que es la circulación Y todo lo que es la circulación genera una vida más plena Y obviamente una sexualidad mucho más Perfecto Plena y abierta, etcétera, etcétera ¿La nieta la operadora? Ah, no sabía, ella... Ah, bueno, ¿usted tendría que empezar a practicar esas cosas? Sí. Deportes, ¿no? Estas cosas de la lapicera, no sé qué cosas acaba de decir. Pero eso funciona bárbaro, se los juro. Yo creo que la veo haciendo, no sé, equitación, polos, o sea, ¿no? Yo andado, yo hacía equitación, caballos grandes, percherones, viste, caballos... Volteo, veo que el volteo que hacen los... Sí, sí, hace poco me regalaron un poni, le digo, no, lo voy a perder, lo voy a perder. Pero es divertido, en serio, tenés que verme... Vos arriba de un poni debés quedar gracioso porque es como si hubieras un talmata más o menos. Sí, yo me he subido alguna vez, sí. ¿Te subiste a un poni alguna vez? Vos hacías equitación. Como me subí me bajaron, sí, sí. Miras oro, hiciste equitación. Sí, yo hice equitación muchos años. ¿Y por qué dejaste? Porque uno ya se pone grande, me caí, me fracturé la clavícula, después nació mi hija, ya... No, porque ya de grande no se dejó poner más las hinchas. Uno ya está grande, uno ya está grande. Uy, qué mala que... Ahora vuelvo, ¿eh? ¿Se va, abuela? Sí, sí, sí. Bueno, venga cuando quieras, ¿eh? Ay, abuela, qué lindo, qué suerte que nos trajo a Sandro. Yo amo a Sandro. Qué bárbaro. Amo a ese gitano. Bueno, Ana Paula, Ana Paula, disculpanos a nosotros porque, bueno, viste, este programa es así, es todo en vivo, ¿no? Está muy bien, está perfecto, fresco, relajado. Pero la abuela, la abuela, mirá, fíjate vos cómo enseguida ya la quiso enganchar a Ana Paula con el miel. Pero mirá vos, impresionante la abuela. Qué barba, barba. No, no, no. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, tener la opinión de la Rampolla. Gran Polla. Ah, bueno, pero ahora la llamamos, Juan. Después la llamamos a Rampolla, sí. La llamamos para que hable de este tema, de qué tipo de deporte es el mejor para mejorar la calidad, digamos, de la vida sexual de todos, ¿puede ser, señor Riera? Yo igual le voy a decir algo con esto. Me dice que sí, grande. A estas dos damas que tengo aquí adelante y a toda la audiencia, les voy a decir algo. Yo creo que para tener una, digamos, una vida sexual plena, uno tiene, lo primero que tiene que hacer es sacarse la culpa, chicos. Sáquense las culpas, las trabas, vivan su sexualidad. Libremente. Libremente. Vivimos en épocas donde ya no es importante con quién duerme uno y toda esta historia. Entonces relajen y la gente que no se haga tanto problema con esto. La culpa. Siempre, por supuesto, con los cuidados que uno... Es un tema la culpa. Claro, con los cuidados que hay que tener al respecto, ¿verdad? Claro. ¿Qué otras cosas nos afectan cuando vivimos la vida desde un lugar de culpabilidad, Martín? Bueno, la culpa es una gran problemática que, como digo yo, va trascendiendo año a año, década tras década, y que nos es heredada por la cultura. Y un poco también a veces por la religión. Con esto no quiero decir que tenga algún problema con ningún tipo de religión, pero el famoso, ¿se acuerdan? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Somos sociedades muy culpógenas. Sí, entonces, desde la culpa, ¿eh? Vamos. Hola, 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 ¿me escuchan? Ahí está, Alessandra. Ah, impresionante cuando era buenísimo que la localizó. Tuvimos 15 días. Alessandra Rampolla, ¿cómo le va? Y no podíamos... ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, Alessandra, ¿cómo le va? Bien, todos muy bien. ¿En qué parte del mundo se encuentra? En este momento estoy en Miami. Ajá, qué placer. ¿Con calorcito? En este momento no, porque estoy aquí dentro de mi habitación. Estoy jugando con algunos jugueticos, ¿verdad? Pero si no estás jugando con jugueticos. Es verdad, es verdad. Alessandra, ¿nos estabas escuchando? Por supuesto, los estoy escuchando por internet, en mi televisión smartphone. Así es, más, digo, no, smartphone, pues sería un teléfono. Claro. Y aquí los puse y en un rinconcito los tengo a ustedes y por el otro estoy saliendo por Skype. Exactamente. Yo quería comunicarme con vos, porque se está hablando de deporte para mejorar la calidad de vida sexual, pero vos siempre hablás de jugueticos. Entonces, a ver, explicarnos un poco. Pero está bueno, está bueno los deportes para la vida sexual, por ejemplo, está bueno jugar a la bala, a tirar la bala. ¿A la bala? Es muy bueno tirar la bala. ¿Cómo es eso? Para el hombre, porque aprende a regolearla de lejos, ¿verdad? Hay que invocarla. El hombre, no, el hombre agarra la bala, ustedes saben que es como una bola, que tiene unas cadenas enganchadas y uno da un par de vuelticas y la regolea bien lejos, ¿verdad? Claro. Ese es el martillo. La bala es aquí atrás, se lo pone la atriz de la oreja. Sí. Y también la regolea bien lejos. Entonces, uno aprende a tirar las cosas para adelante, ¿verdad? Cuando las cosas en la pareja están un poco compridaditicas, uno aprende, digamos, a tirar las cosas un poco más lejos. Después, por ejemplo, está también en el lanzamiento de la jabalina. ¡Ah! Pero no hay nada de esto acá. Y lo mejor de todo, no, eso no lo vas a encontrar en ninguno, son cosas que yo doy. Por ejemplo, subir al palo enjabonado. Ah. Al palo enjabonado. Eso que viene de las quermeses. Sí. Es el palo enjabonado. Para el palo enjabonado hay que tener mucha destreza de pierna, de brazo, de todo. Sí, sí, sí. Y sobre todo, además de tener fuerza, por ejemplo, a las mujeres se les recomienda no haberse quitado los peléticos de las piernas en los últimos 10 días. ¿Por qué? Y porque al subir al palo enjabonado tiene con qué agarrarte, ¿verdad? Esos famosos cardones que se hacen. Pero no queda un poco fuera de lo sensual, del estético, claro. Todos van como se acarician las piernas, por ejemplo, tú le dices a él, acaríciame a favor, por favor, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, contra pelo, ¿verdad? Así no, nunca. Después hay otros deportes muy interesantes, ¿verdad? Ustedes hablaron de la natación. Sí. A mí me gusta mucho el water polo, que es jugar como si fuera el fútbol, pero con las manos en el agua, ¿verdad? Claro. Ese está bueno porque no solamente tú acaricias mucho la pelota, sino que además está todo como tal mujer y teco, ¿verdad? Sí. Ah, es el tema del contacto con la pelota, de esa conexión mano-pelota. Claro. Es erótico. Alessandra, tenemos algunos mensajes acá, algunos pedidos. Perfecto. Bueno, lo tenemos a Alejandro Donis que pregunta, ¿cómo puede hacer para mejorar su vida sexual y que no, esto no termine, dice acá, en un aburrimiento? Importante. Justamente, yo creo que lo mejor y lo que siempre recomiendo es conocerse primero uno mismo, ¿verdad? Sí. Si uno se conoce a sí mismo, ¿hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, esas competencias de adolescentes. Claro. A ver cuántas veces puedo hacerlo. Ah, ok. Entonces, ¿qué hay que practicar? Recuerda. El recurso manual. Claro. Recuerda. Está bien, claro. Está muy bien. Hay manual y hay automático. Claro. No, hay manual y la mujer es más avanzada, es digital. Ah. El hombre es manual, la mujer es digital. Pero, más allá de esa psicología, está bueno conocerse a sí mismo, saber dónde te gusta que te toquen y cómo te gusta que te toquen. Ok. Entonces, el consejo para Marcelo Donis, ¿qué le podríamos decir? Tocarse mucho. O sea, lo mismo que vienes haciendo, Marcelo. Lo mismo que vienes haciendo, pero, digamos así, con responsabilidad, ¿verdad? Claro. Con responsabilidad. ¿Con conciencia? Con conciencia, con responsabilidad. Bien. Porque, así como en el sexo, el tocarse también tiene que ser, digamos, algo seguro, ¿verdad? Claro. Porque si tú te tocas, por ejemplo, después de haber pagado algo con billetes, después de haber subido al colectivo y tienes la mano sucia, eso puede contagiarte alguna cosa, ¿verdad? Es verdad. Eso tiene que ser algo limpio. Tenemos otro mensaje. Bien. Patricia, de Devoto, nos pregunta, ¿tener demasiada actividad sexual es perjudicial para la salud? No, de ninguna manera. Lo que es malo es tener mucha actividad sexual en el cerebro, digamos. Estar pensando todo el tiempo en eso y luego no hacer nada. Eso es lo que sería, digamos, en las mujeres que se resisten a practicar lo que están soñando. Sí. Eso es el famoso histeriqueo, ¿verdad? Claro. Y hoy en día, con esto de los hombres y las mujeres, las competencias, se ha dado que el hombre también está muy histérico. Ahí está. ¿Y por qué es eso? Y acá, espere, que tengo la última pregunta. No, tiene que ver con esto. De Georgie, de Tigre. Ay, no te puedo creer. Que dice que si el histeriqueo, espere que leo bien, a ver, dice, ¿el histeriqueo es parte de la relación sexual? Pero mira vos. Siempre y cuando el final de la cosa sea justamente estar en una cama o paraditico o en un rincón oscuro, con la otra persona, el histeriqueo está bueno. Claro. Ahora, cuando el histeriqueo se convierte en... Sin convertirse en Gerasade, ¿no? Exactamente. Que la gata flora, ¿no? Cuando el histeriqueo se convierte en el fin y el principio de la relación. Claro. Eso ya no está bueno. Eso no es sano para nadie. Ni para el que mira, ni para el que lo quiere practicar. Para ni nada. Chicos, lo tengo que dejar porque me está llamando el solero. Mi amor, gracias por tu tiempo. Gracias, Alessandra. Voy a tener el solero, así que ahora, hasta acá, orgasmo. Gracias. Un beso grande, hermosa. Chao. Queremos. Es tan importante. Ya se fue. Ya se fue. Pero bueno, maravilloso que la pudimos localizar. Yo quería decirle a Ana dos cosas. Anita, sí. Además que cante un poquito más que queremos cantar con vos. Yo quiero escucharla. Vos sabés que Liliana es una excelente cantante también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Canta muy, muy bien. Y yo voy a clase de canto, pero no me animo a cantar a la vida. Estamos a cantar un poquito. Vos sabés que si la gente, por ejemplo, te quiere seguir en Twitter, contanos tus redes sociales para tus fans. En Twitter es arroba anapauok, pero el Ana es con doble N. Con doble N. Exactamente. Ana Pau. Ana Pau, ok. O sea, ok. Perfecto. Perfecto. Y después en Facebook me encuentran como Ana Paula Rodríguez Cantante. Es todo seguido. Ana Paula Rodríguez. Hacer canto. Ana Paula con doble N siempre. No, ese no. Ah, Ana Paula Rodríguez sin doble N para el Facebook. Exactamente. Ana Paula Rodríguez Cantante. Pones en el Facebook y sale al toque el fanpage. Fantástico. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Alguna cosita más a capela? ¿Algo de lo que te acuerdas? Puedo cantar un pedacito de un tema gospel, porque si hay algo que a mí me gusta es el gospel. Ay, yo amo, amo. A comprarla, mirá vos. No, porque bueno, hay que saber. El gospel, el soul y el R&B se digamos un poco lo que... Onda, un Pupi Gulber, ¿no? Esa cosa del gospel. Claro, nada, sí. Qué bueno. Sí, quiero escuchar. Claro que sí. Bueno, hacemos un pedacito entonces. Bueno, dale. ¿Por qué me gustó el dolor? ¿Por qué me gustó el dolor? ¿Por qué me gustó el dolor? ¿Por qué me gustó mi corazón sentirme lento y largo? ¿De la llave y al lado? When Jesus is my push on I come to spring to see His eyes is on the sparrow And I know he watches me ¡Pero braaa! ¡Me paro y le hago una revés! ¡Qué maravilla! ¡Qué genia! ¡Qué voz que tiene! ¡Chica, por favor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Un día nos vamos a animar y vamos a cantar nosotros Nos rajan a todos de acá Mejor no digas que canto bien después de esto No, usted canta muy bien Te canta tango muy bien Me gusta el tango Tenemos 3 minutos y ya tenemos que empezar a redondear Acá el señor productor está La Julia está tiki tiki, alerta roja Vamos a terminar Bueno, buenísimo Un programa muy lindo Gracias por estar con nosotros Un gusto, un placer ¡Qué bien que te salió, nena! Te estuve escuchando ahí atrás ¿Usted canta, abuela? ¿Eh? ¿Usted canta? Sí, yo cantaba en inglés antes ¿En serio? Sí, después me olvidé el inglés entero En el idioma entero Hoy con Liliana estuvimos mandando saludos en italiano para la gente de Italia ¿Usted no habla italiano? Veramente Veramente Yo canpicho Canpicho, picho, picho, picho Bueno, yo quiero, yo quiero abuela Sí Yo sé que su representante es su nieto Mi nieto, mi nieto Mauro Trucer Es fácil, www.mauroelimitador.com.ar Mauroelimitador Así lo ubican en todos lados Arroba Mauroelimitador en Twitter Él se encarga de todo Él tuitea, retuitea, te retuitea de parado A veces va en el colectivo parado y retuitea de parado Bueno, abuela, ya está hablando con todo el sentido No, en serio La conozco, abuela En serio, en serio te digo Es picante, eh Crema Lo que habrá sido de joven usted, mire De joven y ahora, nena, a mí no se me escarpa nadie Ya se me escarpa ¿Qué te pasa? Que ya se me voy a quedar No, además si te quedaste morís No, te podés quedar Dime una cosa ¿Sabes lo que me contaron? Rapidito, lo digo así rapidito ¿Sabes lo que me han contado? Que la han visto a usted En el palacio de la papa frita Ajá Acompañada, muy arrumacada Con nuestro productor general Juan Pablo Riera No Bueno, pero ese Él de vez en cuando Pero no es conmigo solo, eh ¿Qué? Que usted le da la papa frita así en la boca Él de vez en cuando se come un bandoñón A él le gustan las arrugas Eso tiene límites Le gusta el chan-chan Que se come el bandoñón Pero bien igual, eh Y la que no le van los jabatos así Es a la pupé A la pupé no A la pupé le gustan los de 20, es verdad Sí, 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 sí De 20 por 6 Pero chiqui, ahorita la verdad Queremos, queremos verte feliz Más vale que estás feliz Estás bien así Estás con el disco, los proyectos y todo Ajá Pero queremos verte con un buen chongo al lado No, vos dejame a mí tranquila que yo soy bárbara así Qué mejor que tener la cabeza puesta donde la tengo que tener puesta Y después todo lo demás vendrá Exactamente No te apures, nena, tenés razón Totalmente No, fue y no Bueno, gracias abuela Gracias abuela ¿Qué estás haciendo? No sé si el reloj, yo miraba dónde está la hora Ana Paula, te deseamos lo mejor Muchas gracias Todo el éxito te lo merecés Todo lo mejor Las puertas de nuestra casa siempre sean abiertas para vos Bueno, muchas gracias ¿Tenés fanpage? ¿Tenés fanpage? Tengo fanpage, ahí lo dije, es Ana Paula Rodríguez Cantante Y en Twitter, anapauok con doble n Ahora viene el nuevo video, así que próximamente lo pueden encontrar en YouTube Anita, todos los éxitos, sé que te mereces Abuela, gracias A ustedes chicos, a ustedes Amiga, un placer Te quiero con todo mi corazón y estoy feliz de que seamos amigos Claro ¡Conscientizo rápido! Siguen faltando campañas y controles permanentes de prevención contra el SIDA Hay que crear conciencia sobre su importancia Porque cada niño que nace infectado Es una confirmación de nuestra incapacidad como sociedad Para proteger a los más vulnerables, las mujeres y los niños Gracias por habernos acompañado Espero que la hayan pasado muy bien como nosotros ¡Que Dios los bendiga! ¡Chau! ¡Nos vemos el lunes que viene! ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!